Cuando los primeros ruidos de la mañana vibran en el aire, y aun soñando casi, te frotas los ojos, y hay nuevamente una raya de luz en la ventana, durante un instante, parado en mitad de un movimiento, suspendido, te das cuenta de otro principio. Algo comienza otra vez y siempre, algo distinto, nunca vivido. No será el mismo pan ni el café, tendrá el olor de siempre. Habrá en el aire otra humedad, temperatura, una brisa que no hubo ayer, y otro olor. El camino será más largo o más corto, aunque sea el mismo, como, pues habrá sonrisas que ayer no sonrieron, lluvia que no llovió, saludos, de quien llevaba un día más sin verte. El amor hoy te vendrá a ver, la fortuna te dará un abrazo, un perro lamerá tu mano, y un niño, un niño pequeño que no sabe hablar, te pedirá agua, y tú se la darás. Todo eso en un segundo, suspendido en mitad de un movimiento, levantándote de la cama, frotándote los ojos, adivinarás. Y que llamará a tu puerta quien se fue, y será bienvenido, y que sonará la canción que tenías en la punta de la lengua, y habrá una noticia, y una pena, sin duda habrá una pena, y alegría, aunque sea pequeña, no hay día sin su minuto alegre. Todo eso sabrás en ese instante, levantándote, y pensarás, por eso me levanto. El día se hace solo, a mí me pasa, yo lo vivo, quiero saber si hará calor o frío, si los buenos seguirán resistiendo, si habrá otra nube con forma de oveja como aquella vez, y sobre todo, quién vendrá hoy a esta casa.